Como ya sabéis, el folclore japonés está lleno de espíritus, fantasmas y demonios poderosos que aterrorizan a los vivos. Estos monstruos se conocen como Yokai y son seres en busca de venganza. En este miércoles de terror os vamos a hablar de Nureona, un espíritu acuático con rasgos de vampiros. La Nureona es una serpiente de mar que ronda por las costas y los ríos, en busca de humanos de los que alimentarse. Se encuentran más comúnmente en las costas de Kyushu, al sur de Japón, pero también hay historias que la sitúan al norte del archipiélago. Nureona significa mujer mojada y proviene de que efectivamente siempre aparece empapada. Nos podemos encontrar con dos versiones de Nureona, una sin brazos que se parece a una enorme serpiente de mar con cabeza de mujer y una con brazos humanos que terminan en garras, como si fuese una sirena pero con cola de serpiente. Aparte de esta diferencia, las dos versiones se ven y actúan exactamente de la misma manera. Sus rostros son horribles. Tiene una sonrisa malvada y una risa tenebrosa. Además cuentan con una lengua bífida. Tiene un precioso cabello negro larguísimo que se pega a su cuerpo que gotea. Es físicamente mucho más fuerte que un ser humano. Se cree que es lo suficientemente poderosa como para aplastar árboles con su cola. Pero la Nureona prefiere utilizar el engaño y la astucia para atrapar a su presa, en lugar de depender de la fuerza bruta. Normalmente nos podemos encontrar a Nureona en la costa, cerca del agua o en la orilla de un río lavándose su hermoso cabello. Para atrapar a sus víctimas, muchas veces aparece disfrazada mágicamente como una mujer angustiada que lleva a su bebé en brazos. Pide ayuda a los pescadores o a cualquier persona que pase por allí. Cuando la presa se acerca, la Nureona te suplicará que sostengas a su bebé por un momento para que pueda descansar. Si la persona acepta y toma el paquete, rápidamente se vuelve tan pesado como una roca y su víctima no puede moverse. Entonces es cuando la Nureona es libre de atacar a su víctima indefensa, alimentándose de su sangre que chupa con su lengua larga y serpentina. En otras versiones la Nureona atrapa a sus víctimas haciéndose pasar por una mujer que se está ahogando. Cuando alguien se acerca para intentar salvarla, es cuando ataca. Nureona aparece con frecuencia junto a otros yokai como la Isoona, ya que habitan en los mismos entornos y comparten la misma dieta. La Isoona, también conocida como la mujer de la playa, es un peligroso espíritu vampiro que suele vagar por las costas del oeste de Japón en busca de pescadores y viajeros para alimentarse. Las leyendas no se ponen de acuerdo con su apariencia, aunque en la mayoría de los casos se manifiesta como una mujer hermosa que acaba de salir del agua. Su cabello le llega casi a los pies y está enmarañado, tiene unos ojos atractivos y suele llevar un ligero camisón blanco. De la cintura para arriba su apariencia es femenina, pero de cintura para abajo su cuerpo se hace borroso y transparente, mostrando su naturaleza fantasmal. Cuando la Isoona aparece ante los humanos en playas arenosas, se muestran como seres hermosos mirando al mar. Si alguien se acerca y trata de hablar con ella, se dan la vuelta y sueltan un grito ensordecedor que aturde a la víctima. Luego arremeten con su largo cabello y arrastran a su presa hacia el mar, donde le extraen la sangre con el pelo. En las costas rocosas sin playas de arena, Isoona aparece sentada en los acantilados y llama a los transeúntes con una voz hipnotizante que los hace caminar directamente hacia ella. Tanto Isoona como Nureona se encuentran más comúnmente durante la temporada de vacaciones de Obon, una festividad japonesa que honra a los espíritus de sus antepasados, y también en Nochevieja, cuando el límite entre el reino de los vivos y el reino de los muertos se puede cruzar más fácilmente. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!